A mí me hambre con suerte acá en la nariz y nunca me había podido pegar y yo sentía como un nudo dentro de la nariz y se veía torcido y yo sentí que eso se me fue y estaba mirando en el espejo y no siento nada y tengo la nariz bien.